y hacer vídeos contigo, el David casi ha doblado los seguidores que tiene. Tú sabes que el David dice mucho respecto, y dice que va a ir a Valencia a buscarte. ¿Tú qué opinas de eso? Yo lo que opino es que si realmente va a venir aquí a Valencia, yo aquí no estoy esperando. No hay que tener respeto a una persona que se pasa el día insultando. ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya estamos libres! ¡No, señor Blanco! ¡No! ¡Sale!